bueno barra acá hemos hecho la primer parada al mediodía acá están los chicos estamos desarmando la parte del fogón porque no vamos a trasladar para allá adentro trasladando el fogón exactamente ya quedó la carpa a tarrens organizándose con la parrilla acá dejamos la lancha divino el día hoy la verdad que hermoso día nos tocó ya está santino cargando alguna que otra cosita más la marca paraguaya vamos a llevar alguno que otro tronco de acá le vamos a mostrar el campamento acá adentro bajo la sombra miren lo que es esta gente precioso lugar precioso lugar acá nos vamos a instalar vamos el fogón ahora un ratito como la leña y pero este lugar está soñado mandado a ser no así que nada cortamos un ratito y seguimos arriba bueno gente cómo andan cómo están espero que estén bien que estamos en casa go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura estamos en una zona de campamento espectacular estamos haciendo la parte del mediodía bien tranquilos disfrutando calentando agua no estoy tomando un buen café negro los chicos están organizando ya y en un ratito ya arrancamos la segunda parte vamos a salir a pescar en la parte de la tarde en la mañana tuvimos mucha actividad de 3 día tornasol muy lindas capturas ustedes lo van a poder ver en próximos vídeos así que nada quédense con nosotros y no se pierdan esta nueva aventura de kayak go fishing bueno acá tenemos la carnita la carnita nos vamos para la paris el refrigerio ya te muestro el refrigerio acá está el jueguito pronto lugar soñado tenemos la carnita acá la vamos a ir acomodando presentándola despacito asegurado ya está chillando de todo bueno ahí está la cosa instaladísima gente por arriba bueno gente le vamos a mostrar el menú del mediodía hoy tenemos filetito de bondiola con arroz blanco ahí el fuego casi casi a punto ya así que nos arrancamos a comer y después a pescar arrancando la tarde arrancando la tarde ojo al motor soltó 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 primera primera bueno pero arrancamos la jornada bien bien para arrancar la tarde bien igual bien igual bien igual seguimos 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 activada la banda activada la banda vamos arriba activada la banda seguimos vamos vamos otra no 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 para 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 este es el otro de paleta larga bien Santino se fue se fue seguí 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 se fue seguí seguí no te puedo creer creo que la llegué a agarrar creo que la llegué a agarrar sí sí dale vamos vamos arriba seguimos seguimos vamos vamos bueno acá Santino pinchó otra más para la colección linda que va a ser chiquita no sé, mirá que tiene la boquita abierta ah si se tragó no tiene como cerrar la boca no, no puede cerrar la boca que sorprendida lo don ahí cerró ahí va bien ahí bien, bien, bien ahí linda, linda otra más para la colección Santino pinchó otra ahí hola la presentamos ahí de lejos también te voy a filmar te aviso que de lejos bien ahí arriba vamos seguimos, seguimos vamos que lindo que cosa linda en bike casi a la hora mágica lo agarró lo soltó y lo sacó vuelta que imponente no, no chiquita eso lo lindo bien prendido bien ahí ¿Qué se siente? Especial ¿Otra más para la cosecha? Qué hermosas jornadas Impresionante No, 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 impresionante Ahora vamos a ver cuánto pesa Vamos a una foto y pa'l agua Estás artimaña Salió Qué impresionante No tenía nada que ver Qué mansita ahí si la toqué Qué divino, vamos arriba Seguimos gente, seguimos Copo por favor, porque esta se va a volar Se va a salir como se va a salir Es linda Copo, Copo Está bien ensartada igual Esto es lo lindo de la pesca Esto es lo lindo de la pesca Ay, si salta ahí Ay, si salta ahí Pobre, René se viene ligando Fuego, ¿no? Sí Pobre, René se viene ligando Casi rompe todo No salió Bien ahí Bien ahí Mira nos mojó todo loco Bueno gente, otra más para la colecta Hermosa tornasol Creo que la más peleadora no Por lo menos mojadora No, peleadora Y me parece que ahora No va a ser la sesión No va a ser la sesión Aguárdenle, para Dale Eh, si, era obvio ¿Pronto? Y acá estamos Otra torre No sé Ya te digo Cojo el salto Qué linda, qué linda papá A ver qué iba a pasar para allá ¿Estás segura o no? Chiquita o medianita Qué lindona Como las de antes Está linda, eh De un pelito La guarda cara Va Está un pelito Excelente Pero qué combinación Bien Ahí Bueno, bueno Otra más Mira lo que es eso Qué divino Vamos a volverla lejos del rezo ¿Cómo estás pasando, Santino? Para, la está soñado esto, che Vamos arriba Ahora sí va La devolución Che, viene El tuta tuta ¿Sabes que está pegando una bomba? Una brasilera Vamos arriba Seguimos, seguimos Vamos arriba Penso ¿Y la tuya? Ahí viene, vela ¿Ahí viene? Dale En vivo No, ¿por qué? En vivo La esperaste hasta acá, ¿no? Hasta lo último Vamos arriba, vamos arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Sí! ¡En vivo! ¡Qué jugador! ¡Vámonos más! ¡Ja, ja! ¡Qué jugador! ¡Increíble! ¡Vámonos más! ¡Ah! ¡Qué atardecer, loco! ¡Qué postal! ¡Qué postal! ¡Qué divina! ¡Ojo! 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 Acordate de respirar ¡Ja, ja, ja! Este va a morir acá No, no, esta no me parece que no es como la de... ¡Uh! ¡Mira! ¡Uh! Seguro que ustedes me pueden mojar y yo no los puedo parar a ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos más! Bueno, Renzo, en vivo ¡En vivo! ¡Qué increíble, ¿no? Dijiste que estaba ahí Dije que de ahí la voy a sacar De ahí sacó una ¡Qué hermosa tornasol! Atardecer, gente, lugar soñado ¡Qué güey! ¡Ya va para el agua! Miren dónde estamos ¡Qué lugar hermoso! Soñado Atardecer Acá atrás están saltando ¿Lo viste? Bueno Esta va para el agua Esta va para el agua ¡Está va para el agua! ¡Está cerca Santino! ¡Ja, ja, ja! ¿Está con la sangre en el ojo? ¡Ay, sin boca! ¡Ay, sin boca! ¡Ay, sin boca! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, pero... Haciendo relajo ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese relajo ¡Qué impresionante! Bueno, bien ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!